Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un combate en la 3DS, combate de suscriptores, combate de ustedes, para ustedes y bueno, hoy les traigo un combate de Katakuri, el nombre me suena, no estoy seguro, pero tengo malísima memoria pero creo que es de One Piece, si no me equivoco, va en contra de este Danny Danny trae un equipo bastante estándar, bastante normal, tal vez exceptuando algún Pokémon como sería el caso de este Incinerar pero de ahí en más creo que el equipo de Danny es súper o casi más estándar que el de Katakuri que sí es bastante extraño, bastante raro, un montón de Pokés que no es muy normal de ver pero eso siempre le da un poco de picante al asunto, cosa que obviamente a algunas personas nos gusta y bastante pero bueno, vamos a ver que tal les va, espero que bastante bien, de verdad, espero que les guste muchísimo este video que lo puedan apoyar a muerte, compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén vamos a ver, va a comenzar con Tapu Koko en contra de un Stunfish Stunfish hijo, no me gustas mucho, pero al menos aquí en esta ocasión vienes de maravilla ya que no tiene prácticamente nada que hacerte este Koko así que obviamente va a salir huyendo y va a salir huyendo para meter a Scizor un cambio bastante interesante, de verdad vamos a ver que viene con Tramparrocas bastante típico, bastante normal un Stunfish con Tramparrocas de toda la vida aunque aún así creo que igual tiene buenas cosas que hacer en contra de este Scizor obviamente tiene que ser Mega pero depende también que variante de Mega va a ser es una variante con ida y vuelta que tanto le podrá quitar recordemos igualmente que este Stunfish puede traer tierra viva están potenciados sus ataques eléctricos por el campo es una variante con despejar así que es una variante súper defensiva no es de mis favoritas porque siento que este Pokémon tiene un potencial simplemente destructivo no te preocupes también me ha pasado en más de alguna ocasión se olvida a veces que está el campo pero sí, recordemos que por tema de campos y tal no puedes dormir al menos con el campo eléctrico cosa que está bastante bien digo, viene de maravilla vamos a ver que ahora van a cambiar al buen Serperior que aguanta bastante bien ambos Stubs pero de momento prefiere optar por el tema de las Tramparrocas que siempre está bastante cool digo, son Tramparrocas es de lo más usado y de lo que más fuerza tiene sin ninguna duda en cualquier combate aquí obviamente va a cambiar porque lo que le tiene que hacer a este Serperior es entre nada y mucho menos que nada a Bombasnow entra debería ser Mega ya que creo que no trae nada más que aplique para el Mega veo por dónde funciona no es el Team debería funcionar principalmente para darle una grandeza abismal a Tapu Koko o sea que Tapu Koko sea el que al final del combate termine suipeando metes pantallas metes el campo Tapu Koko lo aprovechas aumenta la defensa ya le aumentaste la defensa especial vienes de maravilla y después Koko nada más entra super cómodo se bustea y destroza a medio Dios es una estrategia bastante buena aunque siempre no, en lo personal no me encanta tanto cuando digamos todo recae tanto dentro de un solo Pokémon pero igual lo puedo entender aunque eso sí quieran o no aplique solamente para este Pokémon o no mmm basta variante variante igual curiosa de Abomasnow porque es una variante con drenadoras en lo personal ya saben que he traído más de algún combate con una Abomasnow especialmente en Overuse y yo siento que es un Pokémon bastante bueno que tiene una potencia descomunal pero queda queda bastante ver el tema de aprovecharlo y tal así que no sé ahora viene con el tema de uh para no ser eficaz es muy buen daño de verdad o sea para no tener tanta potencia como debería tener de normal que no es eficaz y tal el daño no está absolutamente nada mal así que está bastante bien entre entre lo que se podría esperar curiosamente no trae esperaba que cambiase el rival al parecer curiosamente no trae el lefties restos que nos hace pensar no es una variante estándar no es una variante defensiva no es una variante que debería meter trampa rocas como ya lo hizo previamente este stonefish entonces que variante eres eres acaso una variante de cristal zeta no me suena probablemente sí probablemente no pero francamente no es una variante bueno no sé probablemente sí al menos no es una variante choice specs eso ya nos queda exageradamente claro vamos a ver que en este momento viene con llovia hojas decide no cambiar porque francamente tampoco es que tenga demasiado sentido si cambia porque al final del día recordemos que ya está más 2 a lo que sea que cambie le va a meter bastante y se va a poder bustear más aquí entra con la bomba snow me da un poquito de bueno igual no que debería traer ya vimos que trae las pantallas ya vimos que trae llueve hojas super típico podría ser poder oculto fuego igual y ni siquiera lo vamos a descubrir ya que canto helado era exageradamente obvio me encantaría saber que variante es nada mal nada mal ya no tiene esa esa seguridad ese plus esa confianza que debería tener mientras tenía las pantallas creo que debería traer igual resto digo respiro este este si hizo puño de bala es obvio o sea no importa que variante sea no importa si es variante defensiva support ofensiva danza espada variante full ataque variante con defensa y para gustearse danza espada da igual la variante puño bala es siempre obligatorio siempre 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 lo bueno dentro de todo lo malo es que ya no tiene ningún cambio tan bueno creo que ya no tiene ningún cambio tan cómodo como lo tenía con serperior en un principio que serperior de verdad entraba casi casi que regalado en contra de este si obviamente vas a traer esto es demasiado obvio ya no tiene ningún cambio gratuito en contra de de stonefish porque al final quieran o no stonefish le pega super eficaz a incineror así se le puede llegar a hacer dañito aunque igual si es una variante con respiro despejar y tal no me sorprendería que sea una variante con defensa especial no me encanta no soy muy partidario de esta variante porque siento que puedes tener muchas mejores cosas para el equipo que cubran esta función y así solo llevas ofensivo que destruya que destroce que aniquile que se cargue absolutamente a todo lo que tenga por delante jugada muy buena así prevé que cambie a menos que haga el cambio así hard no por ida y vuelta entonces termina cayendo dormido nada mal en serio nada 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 mal ahora vas a aprovechar bueno primero lo primero son trampas rocas las trampas rocas siempre son muy fundamentales quieran o no las trampas rocas muchas veces te ganan combates igual probablemente sea el movimiento que más se termina utilizando en todos los combates porque en serio son muy importantes y muy necesarias así que está bastante bien ahora entra Slatsly entra muy bien porque el sol todavía sigue dormido y a menos a menos que quiera regalar a este Pokémon una jugada arriesgada esperando nada mal para los que no sepan que onda que está pasando como diablos un Slatsly acaba de intoxicar a un Scizor que es un Pokémon de tipo acero simple la habilidad es corrosivo si no me equivoco y te permite envenenar a Pokémon de acero y Pokémon veneno está una habilidad muy peculiar no está mal al final del día no está nada mal pero de que es peculiar es peculiar chalequito asalto me pregunto yo me cuestiono me indago algo dentro de mi me obliga a preguntarme chalequito asalto ese desarme puede estar bastante rico tal vez no le quita mucha vida pero le quita la valla no sé realmente qué tanto pueda hacer con esta valla pero se la quita ida y vuelta mucho Volturn como que lo prioriza bastante a nuestro compañero está bien está cool está interesante uff no igual bueno no tiene Puño Vale Puño Vale siempre es prioritario y eso le da una ventaja gigantesca en contra de de Togex así que no está nada mal aunque yo quiero pensar que el despejar es la jugada más obvia y que estamos seguros que va a ser porque no se quiere quedar en definitiva no se quiere quedar nuestro compañero con las con las trampas rocas aunque quieran o no ese tóxico ese tóxico a así solo está está bastante cool está muy cool no está nada mal el daño pero al final termina cediendo termina entregando al al buen al buen mega siso así que si llega a volver a meter las trampas rocas ya no las va a poder quitar de ninguna forma cosa que meta Hazard que meta se va a quedar en la pista 100% no va a poder hacerle absolutamente nada así que que te digo no está nada mal a bombas no me encanta este mega de verdad es de los megas tal vez menos no igual y lo va a aguantar decentemente porque no es de papel es fragilito hay cosas que le pueden pegar muy fuerte digo cualquier cualquier pequeño cerillito cualquier pequeña llamita lo que sea destrozaría este pokemon sin ninguna duda pero es resistente el cabronazo créanme aguanta aguanta bastante bien en el video que yo subí hoy de showdown que si no lo han visto se los recomiendo sufrimos con el tema de las drenadoras es un tema jodido tiene 90% de precisión y se sufre se sufren bastante vamos a ver que terrakion terrakion compañero terrakion es un gran pokemon terrakion de verdad es un pokemon grandioso mete muy fuerte no será la cosa más rápida del universo pero no está nada mal su velocidad base de verdad me gusta mucho me gusta bastante terrakion pues una variante scarf y si es una variante scarf destrozaría destro claro que lo es claro que lo es obviamente lo es viene muy bien o sea puede ser scarf puede ser bandit puede ser variante cristal z las variantes continental crash con este pokemon están gigantescamente buenas me gusta mucho terrakion es un gran pokemon todavía estoy seguro no es que mientras tengas doomfish con tanta vida mientras tengas doomfish con esa cantidad de vida si planea dejarle el combate en manos a jaulucha no va a ser tan fácil no va a ser absolutamente nada fácil a ver ahora quien carajo vas a cambiar ya no tienes tantos pokemon lo más seguro es que ahora venga con tramparrocas o algo por el estilo vamos a ver que ya de una buena vez decide confiarle el combate a jaulucha cuando metes a jaulucha con el tema de la semilla perdón es aprovecharlo si o si no hay segundas oportunidades con este jaulucha de verdad porque si lo cambias adiós a la valla adiós al gusteo adiós a la habilidad que es on darden no recuerdo como se llama en español no sé si me gustaría es que está el campo que triste francamente francamente que triste de verdad de verdad que que triste igual 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 seamos francos creo que creo 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 sinceramente puño drenaje sigue siendo más rápido lo más seguro no se lo alcanza a cargar y está más 2 y tiene stab creo que igual una parte de mi sinceramente piensa que no es que no tenía como que tenía que cargarse Stunfis quien diría que Stunfis quien diría que un Stunfis iba a ser el principal problema de un equipo como el que mi rival traía el rival traía que no es mi rival es el rival de alguien más la costumbre que que iba a ser el mayor problema iba a ser la mayor complicación digo es un Stunfis lo siento Stunfis pero eres un Stunfis sabes no es como que un día me despierte y diga probablemente mi mayor problema el día de hoy sea un Stunfis pero lo termino siendo y mire y lo guarda es como que el trofeo sabes es como que oh si sabes el está increíble es el trofeo es el mayor logro que probablemente sea la variante para flinch es que es Stunfis véanlo o no ha hecho demasiado ha hecho bastante por por este combate deseo uuuu que imagínense que le recupera toda la vida imagínense le recupera toda que no creo porque si mete Stunfis pues se muere tiene muy poquita vida y desperdiciaría el deseo no le veo tanto sentido la verdad así que al final del día quien lo diría el Stunfis el Stunfis uuuu cristal zeta eléctrico bueno si es que al final no tenía absolutamente nada que hacerle este trae y de vuelta ya vimos trae cristal z eléctrico trae furia natural trae das en glim no no me acuerdo creo que no lo he utilizado no me suena para serles completamente sincero obviamente se lo va a cargar el campo eléctrico aunque no estuviera sigue siendo cristal z que por cierto yo en lo personal en lo completamente personal si que voy a extrañar y muchísimo el tema del el tema de los cristales zeta en pokémon espada y escudo en serio osea a mi se me hacen brutales a mi me encanta el tema del cristal zeta mucha gente yo se que no no es tanta la diferencia uu cabeza de hierro en serio sabía yo sabía yo que había un movimiento que que nos faltaba que no conocíamos aún así abomas no es estanquecitos mientras no sea un ataque de fuego que le pega super eficaz por 4 aguanta el aguanta el resiste es un gran pokémon utilicenlo utilicenlo es de verdad un gran pokémon no lo parece no está tan arriba no está tan usado no es tan roto no es un mega charizard no es un que otra cosa te gusta no es un mega tiranitar no es un mega scissor pero está muy cool yo lo banco yo sinceramente lo banco chequenlo utilicenlo hagan que la rompa y pues nada tomen mucha agua estaría todo por este combate que katakuri con un equipo sinceramente no quiero sonar como que muy narcisista con el tema de los pokés que sean más buenos vistos utilizados y tal pero claramente un poquito inferior terminó destrozando por tema de esto esto lo hizo bastante bien quieran o no sería todo por este video nos vemos muy muy pronto hasta pronto cuídense hidrátense adiós y y Gracias por ver el video.